Mucha gente, aquí en los campos, no se pasaba mucha necesidad, digamos, de morirse de hambre, pero se pasaba mucha falta también. Pero aquí en el campo, es que era fuerte para las cosas, no pasaba falta, porque se iba a coger tagarninas, a coger caracoles, a coger palmitos, lo que sea, y se pasaba mejor. Pero en el pueblo no, en el pueblo era peor, en el pueblo entre paderes no había nada que comer. Entonces en el pueblo no había como ahora, caía de todo. Yo no tengo un maestro que me enseñe ni las primeras letras del abecedario de la cartilla. Conozco las letras, pero que no me las ha enseñado ningún maestro, siempre trabajando de niño. Antes hubo sequías grandes, pero no hubo esa falta de agua, por el motivo que antes había años de mucha agua, y había repuesto de agua por todos lados, y no faltó agua. Pero ahora, como llevamos tres o cuatro años que no llueve más que lo preciso, y algunas veces no llueve ni lo preciso, pues estamos perdidos. Nos hemos callado sin agua. Los soldados estuvieron aquí, el campamento fue por todo esto aquí, los militares lo barriaron todo, lo hicieron por todo, hasta que no se hicieron la batería, no se fueron de aquí. Dos batallones de prisioneros, la batería que era como si fuera un batallón, y un grupo de ingenieros también, que era otro grupo, otra cantidad de gente. Todos estaban aquí trabajando. Todos los años plantó algo en el monte. Yo les digo a algunos que todos los años que plantó un árbol, sea donde sea. La libertad del campo es una cosa que no está en todos lados. Es una cosa que le gusta a cualquiera. El campo es libre para todos. Está más tranquilo. Una vida muy fácil, muy sana para todos, muy diferente, porque la ciudad siempre está bregando con cosas que puede haber, que son, hay atmósferas que se contagian por la misma atmósfera, cualquier mejilla de epidémico y cosa que entra se corre por todos lados, y en el campo no, en el campo no es igual. En el campo no es igual. ¡Gracias!